Bienvenidos, estamos ahora con Cupiditas, 18 años, argentino. ¿Te gusta Kiki? Top 1 comp, dijiste que era tu composición favorita y que te encanta la Vagna Cauda. ¿La comida, la Vagna Cauda, qué sería? No, es una comida que como a mucho tiempo, que es como una salsa. Como una salsa, es como un guiso italiano. Sí, algo así. Muy bien. ¿Y Cupiditas? ¿Por qué Cupiditas? ¿Cómo nació tu nombre? Yo antes tenía otros nombres así muy de cuando era chico, nombres muy infantiles. Y después, bueno, me lo quise cambiar porque ya no me gustaba más. Y Cupiditas en realidad es una palabra en latín que significa deseo, codicia y ambición. Ah, muy bueno. Eres codicioso, muy bien. Eres autoexigente contigo mismo, ¿puede ser? Claro, puede ser, puede ser. Muy bien, me gusta. Coméntame si quieres un poco de tu infancia gamer. ¿Cómo llegaste a TFT o qué juegos jugaste antes que dieron pauta a que te incorporaras a TFT de forma competitiva? Básicamente yo jugaba antes al LOL. Fue en mi infancia, prácticamente jugué un montón de tiempo en LOL y, bueno, fue así también como lo conocí del TFT. Fue como un juego nuevo de la misma empresa que LOL, entonces le di la oportunidad y acá estoy. Bien, ¿no jugaste nunca ningún otro autochess? ¿O viste directo, digamos? Sí, jugué otros, tipo, no sé, juegos más, shooters, cosas así, pero el que más tiempo le dediqué fue LOL. ¿Y en LOL qué línea jugabas y qué campeón jugabas? Jugaba a jungla y jugaba a Warwick. ¿Jugaste con Warwick también en el set 1 en TFT? Sí, 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 un poco. También jugaba a Buster G, pero bueno, ahí estaba la discusión de matar a uno, me ponía en el chat, qué sé yo, no tenés mano, cosas así. Tengo mano para presionar la Q, ¿no? Claro, campeón facilito, presionar la Q nomás, el click y listo. Perfecto. Bien, Cupidita, ¿cómo? Y en cuanto a la final, ¿eres uno de nuestros dos representantes? Quisiera que me contaras un poco cómo viviste la final. ¿Sentiste algún tipo de presión? ¿Sentiste que las emociones estuvieron un poco en juego? ¿Estabas preparado y estabas enfocado? ¿Qué nos puedes contar un poco de cómo viviste la final? Sí, sí, o sea, la verdad, estaba ansioso, primero por jugarla, tipo, para que pase. Entonces, como que estaba todo el tiempo pensando en la final, qué va a pasar a la final. Por otro lado, estaba confiado de mí mismo, sabía que tenía las habilidades como para que pase. Y nada, la misma presión que tenía de querer pasar y todo. Ponerle, la primera partida jugué mal y esa presión misma me hizo a mí, tipo, tiltearme, ¿entendés? Es como que me tilteé, pero después pensé que no tenía ningún fin tiltearme, no me iba a servir para nada. Entonces me intenté estar a mi máximo nivel las próximas partidas y demostré que podía pasar y pasé. ¿Cómo te sentiste al final? ¿Qué pasó de tiltear otra cosa? Claro, o sea, de tiltearme a, encima, no sé, fue una partida, creo que la que jugué con G, que tenía 10 de vida y cada ronda que ganaba, el G a 1 de vida, ¿entendés? Pegando el último básico. Entonces esa partida fue como, no quiero jugar nunca más, más te di mi vida, porque no puede ser, no puede ser, se va a romper el corazón. O sea, era último básico, lo mataba y yo zafaba, tengo 10 de vida, cada ronda así, nada. Muy bien, y sucedió, y sucedió en Master G, era G, era G, era G, sin duda, ¿no? Era G, obviamente. Cupiditas, expectativas para el mundial. ¿Cómo crees que lo vas a vivir o qué expectativas tienes de este mundial donde los 16 mejores del mundo van a estar compitiendo y tú eres uno de los dos representantes de toda Latinoamérica? No, la verdad que creo que va a estar muy piola y me hace mucha ilusión jugar con otra gente que pasó por lo mismo que yo, digamos, las quali, y creo que va a estar buenísimo. Y nos traemos la copa, ¿te traes la copa, Cupi, a Latinoamérica? Sí, 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 la copa a casa. Bien, Cupi, ¿y redes sociales, alguna red social donde te puedan seguir o para enterarnos un poco de qué estás haciendo y todo? Sí, sí, tengo Instagram, te aparezco como CupiditasTFT, y también tengo Twitter, que es lo que más uso últimamente, que aparezco como arroba Cupiditas5. Cupiditas5 en Twitter, perfecto. Bien, ¿y streaming? ¿Creación de contenido? ¿Tienes algún canal donde te podamos seguir o haces streaming en algún lado? Próximamente, la dejamos ahí. Muy bien. Claro, prácticamente. Ya voy a intentar hacerlo dentro de una semana o algo así. Dale, genial. Genial. Bueno, muchas gracias, Cupi. Recuerden, las finales van a ser el 3, 4 y 5 de septiembre y se van a transmitir por LOL Esports LA, tanto en el canal de Twitch como en el canal de YouTube. Así que estén atentos y nos vemos ahí. Ok, superen sus límites en la vida y en el mundial de TFT con Cupiditas. Nos vemos en las ranquecitas. Chau. Nos vemos. Gracias, Cupi. Gracias, Cupi. Gracias, Cupi.